Desde el pasado viernes permanece secuestrado el docente Jeremías Ocoró, de 49 años de edad, quien labora en la vereda Santa María del municipio de Timbiquí, Cauca. Los hechos se registraron en la Bocana de Cuerval, de este mismo municipio, cuando fue interceptado por tres hombres armados en el momento en que se transportaba en una lancha con un grupo de docentes y fue llevado con rumbo desconocido. Una vez enterados, tropas del Batallón Fluvial Infantería de Maina número 42 empiezan a desplegar unidades para conocer la información, logrando confirmar que una persona de nombre Jeremías Ocoró, docente de 49 años, trabaja en una institución educativa en Santa María. Cuando se desplazaba en la ruta Timbiquí-Guapi con otros docentes, fueron abordados en un sitio denominado como la Bocana del Cuerval. Tres sujetos armados, vestidos de civil, se llevan en contra de su voluntad a esta persona y hasta el momento se desconoce cuál es su ubicación. Actualmente, tropas del Batallón Fluvial de Infantería de Marina número 42 se desplegaron en la zona para dar con el paradero del docente. Asimismo, el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal GAULA de Tumaco se sumó a la búsqueda. La Armada Nacional no descatimará esfuerzos para lograr ubicar a esta persona. De igual forma, le pedimos y hacemos un llamado a la comunidad, quien tenga información, está habilitada la línea 147, las 24 horas del día, con la finalidad de que logremos traer a esta persona sana y salva al seno de su hogar y de su familia y de la institución educativa para la cual trabaja. Las autoridades también investigan los motivos por los cuales se habría cometido el secuestro y quiénes serían los responsables de este hecho.